Con el objetivo de proteger a las familias tradicionales, a la religión católica cristiana, a los micro, pequeños y medianos empresarios, reescribir la historia por medio del revisionismo, asegurar el futuro de las nuevas generaciones, así como abolir la propaganda, adopción, marchas, matrimonios homosexuales para proteger a la sociedad, jóvenes militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, crearon a finales del año pasado el Movimiento Nacionalista Mexicano del Trabajo. En diversas imágenes difundidas en Internet por los mismos participantes, se puede apreciar su vestimenta que equiparan a los uniformes nazis. Su presencia cobró fuerza este lunes en redes sociales, por lo que el PAN se deslindó del movimiento. Everardo Padilla Camacho, secretario nacional de Acción Juvenil del PAN, expresó su rechazo y se deslindó de las expresiones de cuatro militantes en Jalisco que crearon el Grupo Neonazi. En un comunicado lamentó las expresiones de Juan Barrera Espinosa y los demás involucrados incompatibles con Acción Nacional. Por su parte, Barrera Espinosa, uno de los presuntos impulsores del Grupo Neonazi, renunció al cargo de diputado juvenil y consejero universitario para facilitar la investigación de su pertenencia a tal organización. En un texto difundido este lunes en sus redes sociales, rechazó pertenecer a otra organización que no sea el PAN. Además, reconoció que si por sus acciones fuese expulsado del panismo, no militaría en algún otro partido. El Universal Televisión.